Les presentamos las noticias de hoy martes 2 de mayo Marero 18 es capturado por tener 13 órdenes de aprehensión Luego de una búsqueda intensa Agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal SGIC Y de la Adipanda a través de un operativo de inteligencia En la aldea Santa Cruz, San Antonio La Paz El Progreso han capturado a Emerson de 21 años Quien ya cuenta con 12 órdenes de aprehensión Vigentes por el delito de extorsión Y una última orden por el delito de transporte O traslado ilegal de armas de fuego En la colonia Santa Inés, zona 4 de San Miguel Petapa Se captura a Darvin, alias Pato de 26 años Quien es requerido por un juzgado de Guatemala Por el delito de portación ilegal de armas, hechizas o fabricación artesanal Esta persona tiene un antecedente por el delito de portación ilegal de armas de fuego Del año 2018 En las últimas horas se reportan cuatro capturas por portación ilegal de armas de fuego Y una más por tener una pistola robada Acciones policiales realizan en Zacapa, Zacatepeque, Huehuetenango, San Marcos y Guatemala En el kilómetro 147, San Jorge Zacapa Policías capturaron a Denis de 32 años Quien viajaba en un vehículo Llevaba de manera ilegal una pistola Mientras que agentes del grupo de reacción inmediata Lobos Grill Detuvieron a Brian de 22 años En la calle Chipilapa, Antigua Guatemala, Zacatepeque Por portar una pistola con el reporte de robo De fecha 22 de noviembre del 2022 En la zona 10 En otro caso Helvin de 30 años Fue capturado en la aldea Sabunul, Huico, Huehuetenango También por portar una pistola de manera ilegal Luis de 47 años Fue detenido en el kilómetro 255 Su dirección Sanjón, San Lorenzo, Uyutla, San Marcos Ya que al momento Al ser identificado Se le localizó Una pistola sin la licencia de portación Y la policía de la comisaría 16 Reportan la captura de Edgar De 29 años En la colonia Belén Zona 7 de Misco Sorprendido cuando de manera ilegal Portaba una pistola Ataque armado Deja dos muertos En San Marcos Los bomberos Los voluntarios informaron De un ataque armado En San Marcos El hecho ocurrido Al final de la calle 39 de agosto Tecumman Cerca del río Suchate En el lugar Fueron localizados Dos personas Fallecidas Por armas De fuego Para más información Visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!